Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿qué piensa hacer el Ejecutivo para aplicar las decisiones del Legislativo? Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Pensamos aplicarlas a aquellas que sea obligatorio aplicarlas. Señor Iglesias. Impresionante respuesta, señor Mariano Rajoy. Hoy, como usted sabe, la Constitución española, como es normal, reserva la capacidad legislativa a las Cortes Generales. Capacidad que estas Cortes comparten con el Gobierno por delegación a través de los decretos legislativos o a través de la propia iniciativa del Gobierno mediante decretos leyes. No voy a caer en la tentación de citar al varón de Montesquieu para hablarle a usted de la división de poderes. Para eso ya está su socio, Albert Rivera, que ayer se cubrió de gloria reivindicando al antisemita Henry Ford como figura emprendedora. Pero sí le diré que en España, señor Mariano Rajoy, la soberanía reside en el Parlamento. Y la soberanía se expresa a través de la capacidad del Parlamento de hacer leyes. De hacer leyes que modifiquen en algo la vida de la gente. La primera cuestión, señor Mariano Rajoy, ustedes han dicho que vetarán cualquier decisión de este Parlamento que afecte al presupuesto. ¿Han llegado ustedes a utilizar el veto para posicionarse en contra de una decisión de este Parlamento como la paralización del calendario de la 11, que es una demanda social de este país? Primera pregunta, señor Mariano Rajoy. ¿No le parece a usted que, si este Parlamento no puede tomar decisiones que afectan al presupuesto, su capacidad legislativa y, por lo tanto, su ejercicio de la soberanía se ve comprometido y limitado? Pero, en segundo lugar, señor Mariano Rajoy, usted ha informado a este Congreso de que ustedes están disconformes con que aquí se tramiten proposiciones que tengan que ver con temas tan dispares como las tasas judiciales o la pobreza energética. Le hago una pregunta. ¿A usted qué le preocupa más, señor Mariano Rajoy? ¿Lo que piense este Parlamento o lo que piense la cancillera alemana, señora Merkel? Porque creo que en España hay muchos ciudadanos que tienen la impresión de que en España manda más la señora Merkel que este Parlamento. Y eso es un problema que a usted le debería preocupar. Señor presidente del Gobierno. Adelante. Bueno, yo, a mí la señora Merkel nunca me ha dado una orden, pero si se la ha dado a usted, dígamelo porque le llamaré la atención. Mire, señor Iglesias, vivimos, como muy bien ha dicho el señor Rivera, en un sistema de división de poderes. Los poderes son tres y cada uno tiene sus funciones y hay que respetar las funciones de los tres. El Poder Legislativo, artículo 66 de la Constitución, tiene fundamentalmente tres funciones. Aprobar los presupuestos, controlar la acción de gobierno y ejercer la potestad legislativa. Y, por tanto, ahí manda el Poder Legislativo. Y el Poder Ejecutivo, según el artículo 97 de la Constitución, tiene otras funciones. Dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. O sea, gobernar. Y en ese ámbito, quien decide, como es natural, es el Gobierno. Y aún hay otro poder, que es el Poder Judicial, que garantiza el cumplimiento de la ley por parte de todos, del Poder Legislativo y por parte del Ejecutivo y de cualquier ciudadano. Eso es la democracia. Tres poderes, cada uno con sus funciones y cada uno independientes. Por lo tanto, el control al Gobierno se hace como dice esta Cámara. El presupuesto que se aprueba es el que aprueba esta Cámara. Y las leyes que el Gobierno tiene que cumplir y acatar son las que dice esta Cámara. Y el resto es función del Gobierno, gobernar. Y eso, señor Iglesias, es así. Tengo que decir que, por fortuna, lo es en todos los países de nuestro entorno, lo es en nuestro país desde el año 1977 y yo espero que lo siga siendo en el futuro. Se trata de respetar las competencias de todos. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Sinceramente, creo que no es tan difícil. Muchas gracias.